Desde que la pequeña Jimenita de dos años desapareció, usted sabe que este caso le hemos platicado desde hace ya bastante tiempo, desde que surgió la noticia, en donde esta pequeñita fue sustraída por su propio padre de la guardería en donde se encontraba y hasta este momento se desconoce, no han tenido el contacto con este padre ni con la pequeña. La mamá de Jimenita pide a las autoridades que no se olviden del caso porque no ha visto avances. Ya pasó un mes desde que la pequeña Jimena Sofía fue sustraída de la guardería y hasta el momento no se tiene rastro de su paradero. Estas han sido las semanas más difíciles para su madre, Ángela Sánchez, quien aseguró que desde el 7 de marzo su vida no ha sido la misma. Jimena Sofía, de dos años de edad, fue vista por última vez en la guardería del Colegio Americano, a donde su padre fue a recogerla sin autorización y desde ese momento Ángela ha hecho hasta lo imposible para dar con su paradero. Es muy complicado, sinceramente una como madre saca fuerza hasta allá, no sé ni de dónde, para seguir adelante, para seguir luchando. Y sí, pues es muy complicado, es muy difícil estar en el día sin respuestas, sin soluciones. Tras las denuncias interpuestas en la Fiscalía General del Estado y pese a las marchas que ha encabezado para exigir justicia, no se han logrado avances importantes en la investigación, por lo que desesperada pide que su caso no quede en el olvido y que se continúe con las indagatorias para dar con su hija. Mientras tanto, los negocios de su exesposo continúan abiertos y funcionando, mientras que las casas que rentaba ya están solas y sin movimiento. Teme lo peor, que su hija haya sido sacada del Estado. Tele Zócalo.